Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te oramos Cristo y te bendecimos. Jesús es condenado a muerte. 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Hah! ¿Y usted dice que es el que? ¡Hé, de la razón! ¡Qué es lo que me! Y Lato, te condeno entonces. Hoy yo también lo estoy haciendo con mis hermanos, porque no estoy aportando a parar la violencia que existe en los hogares, en la comunidad donde estoy viviendo. Es hora de que tú y yo hagamos algo para frenar esto que está corrompiendo nuestra sociedad. Son muchos los niños que son abusados físicamente, al igual que muchas mujeres. Y todo esto se queda en el silencio. Cristo, nuestros hermanos, les dice, quiero que despertemos, que gritemos las injusticias y los maltratos, que tomemos acción. Todo esto pasa porque no estamos inculcando la educación a nuestros hijos. Formémoslos. Motivemoslos. A prepararse académicamente. Y así tendremos un futuro con hombres y mujeres capaces. A vencer, deben ser los obstáculos. Pero sobre todo, formémoslos cristianamente y Dios los guiará por el camino del bien. No seamos otros pilatos con nuestros hermanos que nos rodean, matándole su ilusión, su esperanza, su espíritu cristiano. Hermanos, en vez de matar, demos vida. Señor Jesús, Señor Jesús, perdónanos por las veces que hemos condenado a nuestros hermanos injustamente. Padre nuestro que estás en el silencio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, déjame a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dános hoy nuestro Padre cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En nombre de estar en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.